pueden contar con 500 mío pueden contar con 500 mío ya ustedes saben y que es esa vaina vieja si tú quieres darme de todo tráeme estas drogas que yo no tengo muchachos chiquitos ya para mí leo más vieja que yo ya pues ya yo estoy joven el hijo mío va para 14 años más chiquitos ya y a qué hora porque y a qué edad fue ya tuvo ese muchacho porque ella suena vieja las notas de los viejos buenas noches qué tal le ha ido dios lo bendiga espero que le haya ido bien usted ni siquiera le avisa a uno yo no voy a comer para ya ni nada ni siquiera dicen yo no voy a comer no voy a estar por aquí por este alrededor y tiene unos cabellos en los estados tiene uno que darse cuenta otro que le dice los estados hola 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 dónde tú estás tú estás muy lejos estamos sin televisión aquí hombre a jesús a jesús y qué pasó hola 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 dale mire coño yo le entregué ese televisor en su caja que lo que usted me está hablando caballame y de que yo no he hecho ningún tipo de negocio con usted o yo dígale a ella que hable ella conmigo que ella sabe la condición que yo le entregué ese televisor y viene después de un año que se quemó hablándome cosas semejante a mí mira después de un año no puedo hablar y no las notas de los viejos ya lo soltaron confundiéndolo con el típico que está cambiando los cuatro pasos que es igualito a ricky igualito igualito con la cara de lo que a sí mismo no lo tienes para ayudarnos y les felicidades y la vez son tíos a la mano son tíos y le que goce mucho y le que goce mucho que eso dile no tiene hambre porque comprar por ahí me compraste algo de comillas no sé sinceramente tiene tiempo que no me compran nada de comer piojoso esta vieja me vale un picapollito piojoso pero corre corre antes que me moja la ropa ya en el patio anda ver buscar la ropa de ese aguacero de ese diluvio bueno pero es lo que está llamando elegante yo estaba para allá atrás yo te vi cuando tú tomas para que casi mente hay colmado te hice seña para para que parara con el muchacho también que venía saliendo de la casa de la señora le hice seña pero ni tú ni él pararon yo te vi a jesús las notas de los viejos pueden contar con quinientos mil oye con quinientos ya otra vez no no para saber cómo tú estás y vaina tranquilo porque tenía pares de diez que no hablaba contigo y vaina creo que yo estaba tirando otro número era y vaina y entonces que lo que bien nada tranquilo que te era para saber y vaina llamándote y vaina que tenía pares de diez que no hablaba contigo y vaina y entonces que lo que aquí manso no pero la palabra vaina surgió seis veces la palabra vaina y vaina y vaina y vaina y vaina porque solidad cuando tú estuviste en mi casa ya te llevaste la llave y yo no sé dónde la puse qué vaina vamos allí se me huelga se me huelga y llamé a ver esto y me dijo que estaba lejos ahora se me huelga no sé si era porque estaba no quería venirme la boca pero me dijo que no podía que estaba lejos pero qué es eso se me huelga y si tú no puedes será entonces comprar comidas porque se me huelgas se le juega se le juega se le juega se le juega y yo di que se le juega y que se le juega no se le juega muchachos dale coño estamos estamos mejor templante tú ves ya te está cambiando la voz igual que a mí mejor semblante no estoy muy mejor gracias a Dios igual que tú mira te oigo bien dime espérate sufriría de mal de Parkinson porque ella está el mejor temblante es semblante que quiso decir a doña ya tengo mejor semblante igual que tú ya tengo mejor temblante que lo que ella tiene que lo que ella tiene que lo que ella tiene ay te estoy esperando aquí vamos a ver que vamos a comprar tú sabes o te espero o que hago pero es que sabes que yo estoy cambiando y no voy a ya yo estoy cambiando aquí las notas de los viejos hay viejos que tienen un intensivo en hablar rapidísimo porque tú tienes que hacer un curso de detenimiento para tú escuchar yo no sé por qué mucho campo yo le dije a Fulorun hay una palabra que los viejos usaban que ya oíste oíste yo no sé por qué dale y que venía a buscar el aspirina dime pajarote 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 no era un personaje de Pasión de Gavilanes papalote 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 no era no es una novela de esa había uno que llamaba pajarote pero no dame chocolate dame chocolate pajarote pero no pajarote pajarote el Luciano que canta no es el Luciano el pajarote acuérdate dale Juan Carito dime del pollo si apareció o no apareció porque vaya y lleve eso así dile que el pollo no apareció ajá el pollo apareció apareció las notas de los viejos entonces yo estoy delirando no en pocas palabras yo soy una maldita loca que tiene ganas de discutir con cualquier persona usted no tiene familia usted no tiene condoliente condoliente y esta vaina eso es lo que se pone en el calembo el dominicano habla malo nosotros hablamos malo eso es lo que se pone en el calembo para evitar el dolor y la palabra condoliente lo doliente lo doliente de condoliente eso no eso cuando tú no tienes doliente para evitar es un condón que te evite dolor en el pene condoliente esa palabra existe condoliente condoliente es una persona que aplica la condolencia el que te da las condolencias que es solidario en tu momento difícil pero no como la tipa no ahí no cabe ahí no cabe y un condoliente que no tiene doliente es un condominio dale chica que no te entiendo que no se oye bien el maldito celular este tú lo oyes bien allá pero yo no lo oigo bien tú me dices el paso me lo escribe escríbelo chica oye chica oye cuando viene la chica una vieja cosa más chica o ese encomendador yo me curo cuando un viejo usa frase oye chica 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 modernas da silva a mí un viejo que sabe la palabra en Pekín o sea la va a matar bacanation bacanation dale sigue ahí yéndote para tu casa pero no te preocupes y para donde Jacqueline no va vete para donde Jacqueline vete para allá que está cayendo en agua de mamacita quisiera coño quisiera no te preocupes coño pero dile que lo que te lo va a pagar de tu adjunta bueno Jacqueline la de la tillería dale dale buenos días buenos días como amaneció ese grupo de familia espero que hayan amanecido bien con toda la bendición de Dios cada uno de ustedes si es que ya lo sabe tiene el servidor de la plan yo creo que 162 dale metro metro las notas de los viejos dile tío que tú estás loco tú estás loco que es lo que tú dices que es lo que tú dices comprame la mascota para la escuela mejor comprame una mascota mejor para la escuela utiliza a los muchachos para manipular la familia la nota de los niños como hay otro di que saluda tío tío dile que te compro unos tenis no yo tengo mucha la vieja quería chapear con el chamaquito no es que la letra se le juntan sin los lentes eso es una sopa letra dale Juan dijo Jessica que van a dar los papelitos a ver si tú Zoraida Dayan y tú pueden venir que ella te va a guardar un vino para que vengan los papelitos para Angelito dale metro dile a Darian que me tiras ahora y que no tengo el número de ninguno de los dos porque me atracaron y me quitaron el teléfono y tuve que buscar otro teléfono este otro y no tengo a nadie y como tú estás llamando mandando esa nota de voz si no tiene a nadie de un teléfono ajeno y no tiene a nadie agregado ah ok la nota de los viejos mira el charlatán coño y eso no es obligado obligado ese aguilucho oiga oiga chichilote dale es mañana que iré a Moca ya tú sabes que te digo con 200 pesos de tela tú resuelves pero claro hay que darme algo para el pasaje pero yo nada más voy a eso para allá ella es modita parece ella es modita parece mandame una foto de ese hijo suyo para yo verle la cara de ley número mío para que me tiren ay le dijera que alentona no bueno seguimos mire loco viejo no es que tú no tienes internet aquí fue que puse lo conecté ahora le puse un paquetillo aquí y no podía hablar y puse un paquetillo y no funcionaba y puse otro whatsapp y esto es poco viejo dime como que me pasaste se fue tan temprano bueno la nota a los viejos bueno se paran ahí Durmo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado asquerosos lo conectamos bueno los spit no la la dan